Ahora sí, voy a prepararme esta cosa para el pelo. Ahora sí, dicen, no me compongo porque no quiero. Ahí tengo el romero y me dijeron que le pusiera romero y canela. Este, cebolla, creo que también me dijeron, pero no le voy a poner cebolla. Dice mi señora que me enfoque nada más en una cosa, pero le voy a poner romero y canela. Así que, ya no hay un que hacer, miren. Ahí se me ve, ya se me ve, que es un casi pelo. Y ayer que estaba en el live, todos me estaban diciendo, Carlita, ya se te ve tu pelito menos. Miren, vamos a cortarla. Este pedazo yo creo. Me dijeron que también le ponga un pedazo así a mi shampoo, pero no sé si a... Ay, esto huele tan deliciosos. Un día mi esposo lo picó así, bien picadito, y le puso aceite de olivo, creo. Y también me lo eché en el cabello, me sirvió. Pero no estaba embarazada. Ni tenía bebés. Pero me servía, la verdad. Yo siempre he tenido poco cabello, así nacido de tanto. Pero sí me servía ese aceite. Así que espero que ahorita esto me funcione. Lo voy a dejar ahí como por unos cinco minutos. Ya se me envió, me voy a poner aquí, pero está muy chiquito. Así que lo vamos a poner en este de la niña. Lo voy a colar, a ver si le atiendo. Ay, por favor, por favor, por favor. Ahí está. No te iba. Ella adentro, adentro, adentro. Me va a quedar como para otro. Si no guardan el resto y se me echa la pelo, quedará bien. Esta me lo voy a poner antes de bañarme. Ay, no les quiero ni enseñar, mejor no les voy a enseñar. Porque no tengo ya pelo. Me lo voy a echar. Me voy a cortar en las puntas. Y ya si me funciona. Ahí les estaré diciendo. Ya te bañaste, mi amor. Eso. Me puse. Lo que voy a hacer es que me lo voy a cortar. Ya lo tenía yo según escarmenado. Pueden notar como tengo aquí que ya no tengo cabello. En muchos de mis videos sale en el buscador algo feo que no quiero repetir. Pero me da tan miedo. Digo, ay no, ojalá ni Dios lo quiera que me llegue a pasar eso. Pero mi hijo se me cae el pelo. Y este nada más de ahorita. Pero ya tengo fe que ya nada más que la bebé dice que cumpla cinco meses. Se me va a dejar de caer. ¿Con siete millones? Sí, mi amor. Sherlyn sigue con sus siete millones. Ahí está. Híjole, es que miren. Me lo quiero desenredar bien para cortármelo. Pero se me cae. ¿Se lo vas a cortar? Me lo voy a cortar poquito, mamá. Porque mira. Mira, mira. Joder, no. No se para de caerme. No puedo, mira. Pero se va a crecer. Primero ya. Porque ya, en frente. Dice mi esposo, él ahorita me ha ido a echarme enfrente. Y dice enfrente, tienes, o sea, casi nada ese. Pero atrás, dice, todavía tienes mucho cabello. Atrás, sí. Pero adelante me estoy quedando sin caer. Ni me lo quiero agotar. Ni me lo quiero alzar para que me lo vean así. Más que ahorita, me lo voy a cortar. Poquito, nada más así. ¿Saben qué? Siempre me lo corto yo. Si me ven en la calle o así, no se fijen en mi pelo. Bueno, si se fijan, este corte es en corte B, ¿ok? Si se lo quieren cortar así, yo siempre me lo he cortado así. A los que me siguen desde hace tiempo. Siempre me lo corto así. Te lo pones por encima de las orejas. Y te lo amarras bien amarradito. Y ya después, los carmenas así. Lo jalas. El otro día me quedó bien choco porque me corté. O sea, me corté tres dedos. No sé cómo, pero... Bueno, ahorita vamos a cortar así. Nada más esto. Ahí está. ¿Qué le hace falta al cabello? Una despuntadita de vez en cuando. Así que... ¿Era casi, no? Sí. ¿O me quedó más cortito de aquí que...? No, sí me quedó. Mami, mami, ¿qué caso? ¿Qué, no te hace caso? Sí. Sí. Ay, por qué, por qué. Qué bien. Ya un día de estos voy... Ya que un día de estos que tenga tiempo, voy a ir a que me lo corten y que me hagan muchas... Tengo muchas cosas que hacerme, que quiero hacerme, no me hago porque no tengo tiempo. Y una de esas es irme a cortar el pelo. No me lo voy a pintar. Qué lindo. Aunque ya me están saliendo mis canitas y todo, no me lo voy a pintar hasta que se me deje de caer. Porque de verdad a mí, se me caía yo creo como pues bien poquito cabello, ¿no? Pero no tanto, así como... ¿Pero de eso, de eso? Sí, mi amor, sí. Ahí está. Ay, me lo dejé cortito. Me lo dejé muy cortito. No hay alta que me lo seque y todo. Me voy a arreglar. Pero así me... Así quedó. Ay, me lo corté de más. No, pero Irene, ahora sí me quedó. Parejito, creo que sí.